Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, estamos en Pokémon Souls Episodio 8 Derrotamos a Marcial, tenemos 6 viditas, nada más, 6 viditas, tenemos que recuperar, tenemos que hacer combates y recuperar Les voy a mostrar a Marcial, quien es nuestro nuevo Subat, que está en la cajita, acá está, datos, le voy a mostrar a Subat Amable, bien, normalillo, balanceado, está bien, tiene llegada drenado, que es lo que casi me da un infarto, furia dragón, aire desfilado y atadura Furia dragón, que hace cadena de ondas a 40 PS fijo, este es verdad, no sea mucha gran cosa Aire afilado, que corresponde al tipo de Subat volador, por eso siempre hay, como yo les decía, siempre hay un ataque, movimiento que sea del tipo del Pokémon Para que no salga todo random, realmente darle algo para que tenga stab Y atadura, que tampoco me hace mucha ilusión, pero si de drenado y aire afilado, dentro de todo está bastante bien Lo vamos a dejar por acá, mientras, el próximo gimnasio es de nivel 24, me voy a fijar por las dudas de vuelta, pero estoy prácticamente seguro ¿Por qué le hice 7 dólares a la libre, no? 24 erico, es el eléctrico, así que vamos para allá Pero primero hagamos unos, unos, unos combatillos, sí, unos, unos combatetes A ver, y sumamos viditas Si no, quedamos en la BBB Este pelea El agua de esta zona está limpia, pero a veces mi zigzagón recoge basura de la orilla Cuando el agua sucia se evapora, cae en forma de lluvia y va para los ríos de lo que se saca el agua potable Si contaminamos el mar, acabamos pagando el pato nosotros Es verdad, un poco de conciencia Este es un combate ¡Tachán! ¿Ves? Mi flotador es redondo, está abajo de la, ¿eh? Sombrillita, ¿eh? Gracias a loquito, amiguito Bueno, tiene dos Pokémon Narin A ver qué tiene Un Abra Un Abra que sabemos que tiene psicohonda Así que... Es 12, es de los 20 A ver si le metemos una avalancha No, es verdad, tiene el chapoteolodo, menos mal Al principio de los Pokémon Bien, perfecto Al principio de los Pokémon van a tener más o menos Vamos a conocer más o menos los ataques que tienen Segundo que nosotros tengamos Luego, obviamente no Porque van a ir subiendo de nivel y van a aprender otras cosas Así que por lo menos algo Para no tener tantas sorpresas Venonat Tipo insecto veneno Vamos a ir de vuelta con avalancha Perfecto Vamos a anotar Un cuarto... No, siete Ya tenemos siete vidas Muy bien Ay, ay, ay Qué mala suerte Bueno, siete vidas Hay que arremarla Este otro enfrentamiento Que era doble Pero no lo dejamos hacer doble A que las sombrillas de playa Parecen flores gigantes Lola Tiene dos Pokémon también Manda un Wurmple Seguimos con... La avalancha Muy bien Y un Magigar Que espero no tenga nada de... De agua Remolino No sé qué ataque eres La verdad no sé lo que es Yo, aquí estoy cada día Y agregué a Lola Que tiene un celular Como a que tenga seis años Ay, combate Tú y yo Contra Edmundo Me mando un Barbox Un Barbox No será así, ¿no? Barbox Un Barbox Barbox No creo Barbox Vamos a ir con jornada Perfecto Otro Otro cuartito más Vamos sumando Poquito a poquito Le ganamos a Edmundo Ay, oh, ay Uy, qué... ¿Qué le pasa? Eh, qué sed tengo Creo que voy por un refresco A la casa de la playa A ver qué tiene el amigo ¿Cómo te llamás? Richie Spinnerack Bueno, de momento Con Petra Con Avalanche Vamos a llevarla bien Cuando ya no tenga Tantas ¿Vendrás de luchar contra mí? Bien Acá está el otro Con una tranera No sé nadar Solo fijo que sé ¿Y cómo es eso? Ah, con el flotador No me flota Flota Marita A ver, Marita Marita que tiene un Macujita Macujita Eh... En realidad con lo que le tire Va a ser... Bueno, pero le digo un arroz que igual Rayo Aurora ¡Ahhh! No, 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 no... ¡Ay! Me sacó poco porque no tiene... El... 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 El Stab Coco. Estuvo mejor igual. Creo que no le he corneado lo he matado. Bueno... Ya tenemos 8 vidas. Está muy bien. Debería ir a curarme. Bueno, llamada... De Geroni. De Geroni. Vamos a... A curarnos. Y vamos a seguir leveleando. Farmeando vidas para recuperarnos después del... La paliza que nos dio Marcial. Muy bien. A ver... Sé que adentro de la casa hay combates. Entrenadores, oíd. Ya seáis grandes o pequeños. Fuertes o debiluchos. Mi padre os da... Mil vueltas a todos. Porque es este... El enfrentamiento. Es como... Después lo vamos a ver. Porque capaz es también complicado. He anclado en los puertos de todo el mundo. Pero el mejor es Ciudad Portual. El... A ver qué tiene el marinero. ¡Berto! Este marinero es uruguayo. El marino uruguayo. La armada. El barbox este. A ver... La jornada que tendría que pegarle fuerte. Bien. Un... 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 Vamos con jornada. Un empujón. Un empujón. Perfecto. 21 petra. Bien. Tenemos Humberto de Vargas. Doctor Uruguayo. Doctor y conductor. Vamos a estar un montón en terminar nuestro castillo de arena. Toma. Esto es para ti. Arrera fina, esto es para los ataques tipo tierra, ¿no? Me dejarán ser el sirviente, qué bien. Ya, yo me voy a tomar una llave. Esto ya me enfrenté, ¿no? Voy a curar de vuelta y voy a ir hasta esa casita. Y nos vamos a enfrentar a la... Me hace acordar a... ¿Qué dibujito era que tenían un restaurante en la playa? ¿Dónde eran los Rocket Tower? ¿Nos fiaban y eso? Acá. ¿Cómo se llama el lugar? Este cartelito. Casa de la playa, combates a rojo vivo, solo para atreadores apasionados. Y me imagino que... A ver... Sí, son enfrentamientos a simple vista. Las peleas aburridas no valen la pena, los combates feroces sí, que hacen mejorar a atreadores y Pokémon. Bueno, espero que no me partan la boca acá, no quiero perder vidas. A ver, la Android 18. Juana. Pinecote. Vamos a ir con... Avalancha. Más que bien. Más feroz que el lobo de Caperucita. Tabará. Loca. No, no. Voy a enfrentarme al niño. Te voy a demostrar que mis Pokémon no tienen rival. Luego no te quejes. No me saques legendarios, por favor. Jandro. Kakuna. Kakuna tenía agua alodosa. Quiero guanchotearlo antes de que me pegue algo. Bien. Y... ¿Qué más tiene? Un Spearow. Con esto ya es suficiente. Y nos queda... Eh... Marinero. Si buscas combates en alta mar, yo soy entrenador adecuado, Grumete. Y de tres Pokémon divas. Un Spearow. Vamos con Gornada. Bien. Bien, 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 bien. ¿Qué más tiene? Un Torchic. Avalancha. Perfecto. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Eh... Un Cubot. No, ¿por qué tiene...? Daño secreto. A ver con qué pega daño secreto. No sé, con nada de efectivo. Corte. Ahí está. Bueno, tenemos nueve vidas. Hicimos... Hicimos tres viditas, ¿eh? Nos queda el otro sujeto. Eres como un volcán en erupción. Esos combates han sido tremendos. Estoy la mar de satisfecho. Quien bien te haya podido... Qué bien que te haya podido ver en racha. Toma esto como regalo. Me dio refresco. Quiero comprar un refresco. ¿Qué me dio aparte del refresco? ¿Me dio algo más? Solamente... ¡Ah! Me dio seis refrescos. ¡Apa la la la! Interesantísimo. Al llevar la fortaleza el ataque de tipo tierra. Pero no tenemos ningún ataque de tipo tierra. ¿Qué me dio aparte del refresco? ¿Esto lo puedo vender? Vamos a ir a vender. Y... Pensé que me enfrentaría contra él. Este no ha dicho más nada. ¿Hay algo más por acá? No. Voy a vender la pepita y... La terra estrella. No sé qué es tierra estrella. O qué será. Vender. Esto. El revivir también lo voy a vender. No lo uso. La arena fina, no. Está polvo estelar. Se ven alto precio. La pepita. Ahí está. Nada más. Acá que estoy. ¿Cómo vendés? Eh... ¿Repelentes? ¿Precursión, antiparálisis, repelentes? No. Eh... Voy a llevar 20. No hay más nada por acá. Ahora que volvió... No, no. Acá era allá abajo del astillero. A ver si hay algo. A ver si hay algo. ¿Lo habrán terminado? No creo. No hay más nada. No hay más nada. ¿Dónde eran? ¿Dónde eran? ¿Dónde eran? No hay más abajo. ¿Está allá, no? ¿No? ¿Y dónde era que yo vi que te podías subir al... Bueno, en la parte de arriba? Acá, ¿no? Bueno, no terminaron. Capaz que... Seguramente en la historia más adelante, sí. ¿Listo? Eh, tú. Pero si eres Nile. Nile, a ver si lo vi. No vas a luchar a la tienda de batalla. Qué buena idea. No podría ser mejor. Al fin y al cabo, tu entrenador fuerte debe aceptar esa desafía. Esfuérdate al máximo, pibe. Chabón, dale. Nos re vemos, boludo. Dale. No, no nos vamos a enfrentar ahí. Porque sería la muerte en bicicleta. Vamos a seguir haciendo... A verte, muchachos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy directamente a Malvalona por el camino de las bicis o cojo el camino de abajo y busco Pokémon. ¿Qué hago? Ey, soy Eloy. Que siempre te llamo, pero no me das gola. No me interesa, amigo. Dios. No tenemos... Birch. No, sí, Abedul. Nile, qué sorpreso de verte aquí a todo esto. ¿Dónde está mi aura? Respiritual, el tipo, ¿no? Ah, ya. Ya. ¿Vuestros caminos se han separado? Bueno, no importa. No. Así. He oído que tu PokéNap tiene la agenda móvil activada. Por lo tanto debería registrarte en mi PokéNap, ¿no crees? Así, aunque estemos lejos, podré seguir evaluando tu Pokédex. Odio que se ría. Basta. Gente, no lo hagan. Nile, vigila de cerca mi aura, por favor. Bueno, será mejor que vaya hasta la vista, Nile, y se va. I'll be back. Igual me va a saltar uno solo, así que. Iría el fin del mundo solo para fardar de Pokémon. Fardar. Que galego eso. De fardar. Eh, dos Pokémon de Isabel Nosepass. Es tipo Roca. Es tipo Roca. Y los ataques Roca le harán lo mismo que la Anada. Aunque le pegué al Tanyapi. ¿Tiene restos? No, vaya Aranj. Le voy a meter otra Avalancha. Y listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Tenés un Persia? Vamos a ir con... Con nada nomás. Dole o Fetón, no más de nada. Tiene otra Baja Aranja, calculo. Sí. Vamos con con nada de vuelta. No, capa mágica. Es Harry Potter. Ahí está. Perfecto. Es del 22. A ver, Isabel. Esta no era precisamente la idea que tenía yo. Oh, me va a agregar. Y ahora viene el otro. Es una imagen más encantadora que ver unos Pokémon ayudándose entre sí. Ahí está con su nene Pikachu. Faño. Manda una Nidorina. Avalancha debería ser suficiente. Muy bien. Un Charmeleon. Recurrente. Esto es tipo planta. Me pegó. Me dolió esa piña. Bien, bien. Menos mal que lo guancho. Tiene porque... Si no, iba a ser un problema. Ser recurrente. Vamos a curarnos. No sé qué tan lejos estoy del... De la ciudad y no quiero sobresalto. Así que vamos a curarnos atrás. De paso vamos a guardar. No sé qué tan lejos estoy del... Bien, bien. ¿Cuánto vamos ya? 20 minutitos. Sí, lo vamos a dejar por acá. Este episodio fue para recuperar. Hicimos tres vidas, ¿no? Bien. Bien, la verdad que bien. Vamos a ir este... Poco a poco. No tenemos que pasarnos de nivel. Pero así podemos tener... Ya, por ejemplo, a Birch ya lo puedo usar. Obviamente a Marcial también. Y a... Y a Petra también. Bien, porque el máximo es 24. Vamos a ir tanteando. A ver. Combate, combate. Y creo que antes de... No me acuerdo si antes de enfrentarnos o después... No me acuerdo. Sé que tengo que hacer una mini misión para el líder del gimnasio. Pero hace tantos años en los juegos que no me acuerdo bien. Así que nada más. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle me gusta. Compártanlo para que otra persona lo vea. Suscríbanse al canal, por supuesto. Denle la campanita. Y estamos subiendo... Dark Souls, como se puede estar. Viendo, dando cuenta. Todos los nubes. Matt Morrison a las 19 nos trae Dark Souls. Una guía para pasarse el juego de una manera poco ortodoxa. Si se quiere decir de una manera un poco más divertida. O no. No sé. Dark Souls es dolor y sufrimiento. Por eso... Acá la pasamos tan bien. Así que tienen eso para estar fijándose. Para estar fijándose. También obviamente AllCast. En los domingos. AllStream. Luego van a ir subiendo más. Si les pido, por ejemplo... Ah, me olvidé. Voy de Thimble Big Park. Los jueves y los sábados también. 19 horas. Que comentarios nos vayan dejando. Que les gustaría que juguemos. Que tipo de... De temas que quieren que manejemos en AllCast. Algunos entrevistados. Y demás. Digarnos lo que quieren. Y nosotros vemos si podemos. Ah, relema. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.